La candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy, se pronunció a favor de continuar con el programa Hoy no Circula y mantener la verificación vehicular cada semestre, así como supervisión constante en verificentros para evitar corrupción. Boy dijo que para realizar ejercicio al aire libre se requiere de la buena calidad de este recurso natural, por lo que es necesario disminuir la contaminación y subrayó que es necesario combatir la corrupción en los centros de verificación vehicular mediante el reforzamiento de las acciones de inspección que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno capitalino Claudia Sheinbaum informó que Morena interpuso un recurso ante el Instituto Electoral para que se retire la candidatura a diputado local al líder del sindicato de bomberos Ismael Figueroa por encabezar actos de violencia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Tras participar en un acto de campaña junto al candidato presidencial de su coalición Andrés Manuel López Obrador en la delegación Tlalpan, Sheinbaum llamó al gobierno de la ciudad a dejar de actuar como perredista y aseveró que ni sumados todos los partidos políticos en su contra podrán vencerla. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente de la jefatura de gobierno Alejandra Barrales dijo que de ganar los comicios de julio próximo impulsara un plan general de protección y bienestar para animales de compañía en la capital. La propuesta de Barrales incluye políticas públicas para garantizar los derechos de los animales de compañía, un registro público, transformar los antirrábicos en centros integrales de atención animal, regular su crianza y venta en condiciones dignas. Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la jefatura de gobierno, señaló que buscará posicionar el maratón de la Ciudad de México entre los más importantes del mundo. Haremos a la CDMX, referente deportivo en las competencias estatales, nacionales e internacionales, escribió en su cuenta de Twitter donde también dio a conocer su plan para celebrar los 500 años de la fundación de la Ciudad de México en 2021. La candidata independiente al gobierno capitalino Lorena Osornio consideró que en la Ciudad de México hace falta rescatar los espacios públicos destinados al deporte, ya que muchas veces son ocupados por personas en situación de calle o con problemas de adicciones. La propuesta de la candidata sin partido es que las personas que se encuentran en situación de calle o con problemas de salud sean atendidas, por lo que se deben abrir albergues donde reciban atención para su desintoxicación, al tiempo que los espacios deportivos sean ocupados para lo que fueron diseñados. Seis de los siete candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México asistirán a la comida por la ciudad por una nueva civilidad política. A excepción de Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia, el resto de los aspirantes confirmaron su asistencia al evento convocado por el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, a realizarse el primero de junio próximo en el Salón Ángeles a las 14.30 horas. En un comunicado, Marco Rascón dio a conocer que cada uno de los candidatos tendrá disponibles 50 lugares para su partido o coalición, incluido un invitado especial, quienes compartirán los alimentos en las mismas mesas con los convidados de los otros aspirantes. El candidato señaló que la comida por la ciudad por una nueva civilidad política enviará también un mensaje a que los vecinos velen por la unidad de sus comunidades, pues la falta de agua, seguridad, servicios públicos, infraestructura y contaminación, entre otros problemas, afectan a todos por igual, más allá de sus preferencias políticas. La candidata del Partido Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro, dio a conocer su plan de desarrollo económico. La candidata sostuvo una reunión en el Centro de Innovación y Tecnologías Limpias Green Momentum Inc. para conversar acerca de sus propuestas en energías renovables y plantear un plan de desarrollo económico para aprovechar los recursos naturales de manera sustentable. Notimex